Sí es posible, pero es más difícil que en otros lados de otras partes del mundo, ¿no? Que siempre se consideran las dietas vegetarianas y es más cultural el consumo de vegetales y todo ese tipo de cosas. Yo pienso que sí, es complicado. O sea, es difícil porque no hay tantos sitios que pues te ofrezcan esta... Es un poco más... No es tan... Es más económico ir a un sitio y comprar carne o pollo, así que... A mí se me hizo un poco complicado. Intenté, estuve como un mes. Pero sí hay variedad de comida que la gente se cree que entonces es como que... Hay muchas cosas que se pueden hacer. De por sí es difícil ser vegetariano, punto. Y no tanto por la falta de disponibilidad de la comida, de los lugares, los negocios... Si también la falta de entendimiento de las personas muchas de las veces. Encuentran como que bien extraño que uno sea vegetariano y lleve tanto tiempo. O sea, realmente yo he hecho la prueba. Yo cambié mi dieta como que hace... Varios meses. Y se me iba muchísimo menos dinero cuando iba a comerme un sándwich de jamón y queso... Este... Bien grasoso. O iba a comerme un hambúrguer con papas fritas. O sea, un hambúrguer con papas fritas te cuesta 8 dólares. Si te quieres comer un pedazo de salmón, te cuesta 15 dólares, 12 dólares. Realmente eso es un mito. De que quizás es más costoso, o es más difícil conseguir alimento. Realmente lo que se tiene que hacer es educarse, buscar buenos lugares. Uno mismo pues va buscando su comodidad poco a poco. En realidad es bien difícil sostenerlo económicamente sin el apoyo de tus papás o de verdad un benefactor. Yo considero que con la educación necesaria todo el mundo podría tener una dieta vegetariana aquí en Puerto Rico. Independientemente si es un estudiante o una persona. No. No.